Música Hola que tal, bienvenidos este lunes a las breves de la zona, mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información Israel Vázquez, reportero del Salmantino, falleció horas después de haber sido atacado a balazos mientras cumplía con su labor periodística Luego después de las 7 de la mañana, Israel se desplazó hasta la colonia Villa Salamanca 400 para hacer un reporte de seguridad sobre el hallazgo de restos humanos Israel se preparaba para realizar una cobertura cuando fue atacado a balazos por sujetos armados que huyeron del lugar El reportero fue llevado a recibir atención médica y su fallecimiento se dio alrededor de las 12.40 de la tarde y fue confirmado por el medio El Salmantino Elementos de tránsito municipal adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de León fueron recibidos a balazos cuando frustraron el intento de robo a un cajero automático en la zona bancaria del Boulevard Delta Fue minutos después de las 6 de la mañana de este lunes, a la altura del Boulevard mencionado y el cruce de la calle Capa de la colonia Industrial Delta justo afuera del Banco Banamex En la intervención fueron atacados con arma de fuego varios hombres y de acuerdo con testigos en el lugar se escucharon al menos 30 detonaciones realizadas por un grupo de asaltantes Inmensa movilización de vecinos, policías y elementos de la Guardia Nacional provocó la detención de un presunto delincuente que estuvo a punto de morir linchado anoche en el fraccionamiento Brisas del Campestre Los primeros reportes indican que alrededor de las 10 de la noche una mujer con su hija en brazos esperaba la parada del camión urbano ubicado sobre la media luna y la calle del circuito Lamego cuando fueron asaltadas por un hombre Los vecinos que fueron testigos de la acción delictiva comenzaron a perseguir al presunto delincuente hasta una zona departamental donde fue alcanzado y golpeado brutalmente Minutos después llegaron elementos de la policía municipal pero no pudieron dispersar a los habitantes del fraccionamiento y permanecían enardecidos por la situación Quédate en casa y quédate pendiente de nuestros contenidos en zonafranca.mx y nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el blog informativo que te presenta Bania Jaramillo Gracias por ver el video